Bueno, creo que no tengo muy claro por qué soy artista, en realidad. Imagino que por accidente o es posible que por pura necesidad, en definitiva. Bueno, ¿cómo influye lo que hago en la sociedad? Pues es que yo creo que, en general, una obra de arte es algo inútil en un sentido práctico, no sirve para nada. Pero, precisamente, en esa inutilidad reside su necesariedad, o como lo queramos decir. Y, bueno, una obra de arte es tan inútil como puede ser un texto filosófico, un libro, una obra de teatro, una coreografía, una sinfonía. Sin embargo, eso son las cosas, el tipo de manifestaciones que convierten al hombre en hombre y que le dotan de su grandeza. Entonces, partiendo de que creo que lo que hago es inútil en ese sentido, en sentido práctico, pues también creo que mi trabajo puede ser absolutamente prescindible. No creo que aporte un valor a la sociedad, quiero decir, no salva vidas. Pero sí que es cierto que creo que puede suscitar en mi trabajo pequeñas, mínimas reflexiones acerca de diferentes cuestiones. Y creo que, en algunas ocasiones, también puede propiciar destellos de placer, de sentir la belleza, si no tanto visual, si que cuanto menos intelectual. Bueno, mis inicios fueron en la Escuela de Arte de Murcia, donde hice el bachillerato artístico. Y, bueno, en general la experiencia fue buena, satisfactoria. Fui premio extraordinario, de hecho, pero también fue un poco decepcionante porque, bueno, sí que es cierto que aprendí muchísimo a nivel técnico, pero entendí que aquella docencia se me estaba quedando corta. Cuando empecé la carrera de Bellas Artes aquí en Murcia, yo formo parte de la primera promoción, sí que empecé a sentir que las cosas ya encajaban. Quizá no tanto también por las clases, sino por el entorno, lo que se generó alrededor, mis compañeros, el movimiento que empezó a haber. Esos años también era la génesis de lo que hoy es Tendea, cuando Miguel Ángel Hernández y Pedro Alberto Cruz estaban gestando el proyecto. Y era un momento donde yo sentía que la vida artística, de alguna manera, estaba en ebullición. Luego hice los cursos de doctorado en la Complutense y ahí entendí, bueno, pues que se me quitaron los complejos un poco de provincianismo. Entendí que lo que yo había estudiado y lo que aquí se estaba haciendo en Murcia no tenía absolutamente nada que envidiar a lo que se estaba haciendo en sitios que en teoría eran lugares de referencia. Mi trayectoria, en realidad, yo creo que ha sido atípica. Ha sido bastante constante, pero mis tiempos de producción suelen ser muy lentos y eso se aleja muchísimo. Es totalmente antagónico mi forma de proceder con la que actualmente hoy normalmente se da en un artista contemporáneo. Yo soy muy sosegada, necesito mucho tiempo y, en general, ese tiempo está incluido en la resolución formal de mis proyectos. Y es atípica, entonces, mi trayectoria por eso y también porque mi formación es eminentemente teórica. Yo soy licenciada en Bellas Artes, pero soy doctora en Historia del Arte. Y eso me hace ser una persona casi una figura incómoda. Los artistas consideran que no lo soy o no de la manera en la que se debe ser artista. Y algunos sectores de historiadores del arte también me consideran que soy una intrusa. Pues, en realidad, esta historia ya la he contado en alguna otra ocasión. Y es que todo surge hace 14 años, cuando yo estaba de estancia en Roma y, por un accidente, perdí absolutamente todas las imágenes que conservaba de ese año. Y para mí fue realmente dramático y así lo viví, casi como un proceso de duelo que había que superar. Y casi como un juego, sin ninguna intención de producir ningún proyecto artístico ni nada parecido, comencé a ir por anticuarios, tiendas de segunda mano, mercadillos, intentando buscar aquellas fotografías que, de alguna manera, yo sentía que podían formar parte de mi vida. Esa era una forma de construir mi propio álbum y mi propia biografía de manera subjetiva. Así que, si veía alguna foto en la que había cierto parecido conmigo, con alguien de mi familia, con algún escenario en el que yo hubiera vivido en mi infancia, pues empecé a hacerme este álbum ficticio. Que me encantó, por cierto. Pero ya digo, para mí eso no era un proyecto como tal. El paso siguiente fue cuando decidí, de alguna manera, me reconcilié con la idea de lo que había pasado y entendí que sencillamente a mí me había pasado antes que a esas personas, que finalmente también habían perdido sus fotos, por otro motivo, pero evidentemente las habían perdido. Entendí que algo que había sido hecho para recordar, con esa única intención, esa función de la imagen, poder recordar a alguien, se había convertido en absolutamente lo contrario, en la representación del olvido más crudo. O sea, sí, yo sé que alguien te quiso mucho y te hizo esta foto y por detrás veo la dedicatoria y veo, pues sí, pero ya esas fotos están de alguna manera desactivadas. Así que comencé a borrarlas químicamente, todas esas imágenes, una por una, manualmente, borré todas esas imágenes. Ese fue el primer proceso. Ya como proyecto en sí. Pero igualmente, sentí que, bueno, que aquello tampoco tenía mucho sentido. De hecho, aquello acrecentaba mi sensación de vacío. Y bueno, yo podía demostrar que tenía un papel en blanco, que sí, que en su momento contuvo una fotografía. Porque por detrás, de hecho, se podía ver el título, la fecha y el laboratorio fotográfico y poco más. Así que el siguiente paso fue, pues directamente, seguir con ese procedimiento de hacer esa traslación literal de la desaparición de la memoria, la desaparición de la imagen, hacerla de forma literal en la fotografía, pero conservando un vestigio, ¿no? Una reserva, un punto en la imagen que diera cuenta también de alguna pista acerca de, bueno, de dónde podía provenir esa imagen. Y, efectivamente, demostrar que allí el resto había sido, pues, mutilado, ¿no? Borrado. Bueno, las primeras fotografías, el paso de esa colección que yo tenía, que no consideraba como objeto artístico, a la primera obra que hice, fue también un poco traumático. Fue, hice una traslación literal a la que yo estaba sintiendo. Dije, no pasa nada, esto va a suceder, tarde o temprano. Las fotos, lógicamente, dejan de tener sentido. Lo que está hecho para recordar se convierte en la representación absoluta del olvido. Somos incapaces de poner nombre, género, ocupación a fotografías que pertenecen incluso a nuestro propio algún familiar. Así que comencé a borrar, dramáticamente, a mutilar todas esas fotografías que yo había recopilado, completamente. Y tengo miles y miles de fotografías borradas, que se suponía que iba a ser mi primer proyecto. Sin embargo, ese trabajo no lo enseñé nunca, porque creo que no funcionaba bien. A mí también me dejaba una sensación de vacío, de quemazón. Yo podía demostrar que sí, efectivamente, este papel blanco en un momento contuvo una fotografía que ahora no es visible. Y mira, por detrás pone la fecha, el nombre de la persona, el nombre del laboratorio fotográfico. Y eso es todo, te puedo demostrar, pero sentía que ese no era el camino. Así que seguí con el proceso y decidí seguir borrando fotografías, pero dejando una huella, apenas un vestigio, que diera cuenta de que allí, efectivamente, sobre ese papel, en algún momento había existido una imagen fotográfica. Esa reserva suele ser una mano, habitualmente, y a veces otras partes del cuerpo. Y aunque no fuera la primera imagen que yo intervine, la primera fotografía, sí que tengo un buen recuerdo de una de las primeras, de las primerísimas, que fue una fotografía de cabinet del siglo XIX de una chica que compré aquí en un anticuario en Murcia, que me atrajo. Era una chica, no sé, especialmente enigmática, tenía algo especial, era muy guapa. Y bueno, procedí a borrarla químicamente, manualmente, con químicos, pues retiré toda la emulsión, excepto conservé su mano. Y al cabo de unos días, me di cuenta que, bueno, yo tenía la sensación de que algo había hecho mal, porque al sacarla del cajón, me daba la sensación de que se le volvía a ver la cara. Y yo dije, wow, esto lo hice de noche, está claro que no lo hice bien, tendré que volver a repetir el procedimiento. Y al día siguiente, era todavía más intensa. Esa apariencia era una cosa... Bueno, yo no soy nada esotérica, entonces, era la resistencia de la imagen a desaparecer. Así que, yo fui a buscar ayuda a unos químicos a la universidad, que me dieron un par de hipótesis de por qué eso podía pasar, y ambas guardaban relación con la luz solar que estaba incidiendo. Pero claro, en ese procedimiento, yo me acuerdo, me puse en contacto con Miguel Ángel Hernández, el escritor, y le dije, no te lo vas a creer, mira, es que la foto está volviendo a la vida. Y en ese punto decidí dejarla tal cual, no seguir borrándola, y de alguna manera a él también le influyó, porque de alguna manera contaminé también su proceso creativo que él estaba llevando en aquel momento, que era la escritura de su novela, el instante de peligro, y así que esa imagen sí que es cierto que no fue la primera, fue de las primeras, así que para mí es una fotografía muy especial. Actualmente trabajo como dos grandes proyectos en paralelo. El principal fuisteis yo, y uno que trabajo en segundo plano, que se llama Encarnados, por el esquema positivo, con luz ultravioleta, sobre mi piel, ciertos negativos fotográficos. El futuro, lo que estoy haciendo ahora, lo que estoy preparando, es algo que me tiene realmente ilusionada, es un proyecto que se llama La imagen que resta, y de este proyecto no quiero contar nada, pero la gente que quiera saber algo, pues podrá venir a la conferencia de FENDEAC del día 30 de abril, y allí explicaré algo más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.